La solidaridad debe multiplicarse diariamente para que Brian Spandrio, de 17 años, oriundo de Gualeguay, pueda mejorar su salud. El joven necesita decenas de dadores de sangre para su tratamiento por leucemia en el Hospital San Martín de Paraná. Por el problema que tiene Brian, necesitamos plaquetas. Y bueno, estamos necesitando entre 100 y 150. Lo vio un médico en Gualeguay y nos mandó unos análisis de urgencia. Y bueno, a través de esos análisis, cuando salieron, se los llevamos al doctor y se comunicó acá en Paraná con la señora, la doctora Venturini, que es conocida de él, y nos trasladó de urgencia acá, y acá estamos. ¿Han ido acercando los dadores en estos días? Sí, sí, gracias. Yo de Gualeguay, donde somos, la gente está respondiendo muy bien. ¿Brian es el único hijo que tienen? Sí, desde que llegamos acá hace 20 días aproximadamente, estamos con él. Y anímicamente ahora está medio bajoneado, digamos, porque como empezó la quimio, y medio que deja de comer y todas esas cosas. Pero queremos que se va a recuperar. Los doctores dicen que tengamos fe que es producto del tratamiento. Cada persona, desde su lugar y con un gesto sencillo, puede colaborar para que Brian fortalezca su esperanza. En el caso de Brian, y generalmente en la mayoría de los casos, nosotros siempre pedimos de cualquier grupo y factor. Brian está llevando plaquetas, entonces es por eso que se pide tanta cantidad. O sea, de cada donante se extrae un concentrado, y en el caso de un chico o un adulto, llevan entre 7 u 8 por día muchas veces. Entonces necesitamos tener asegurada esa cantidad mínima de donantes diariamente. La característica que tienen las plaquetas es que duran 5 días. Entonces muchas veces, cuando son del interior, nosotros hemos ayudado con colectas externas, ir, buscar los donantes, pero se nos complica en el caso justamente de las plaquetas. Pedimos la solidaridad, ¿no es cierto?, de todos aquellos que se vengan y se acerquen a donar sangre, si bien para Brian o voluntariamente, que siempre lo estamos necesitando. Desde lunes a viernes, de 7 a 12, ingresando por calle Pascual Palma. El horario es de 7 a 12, no es necesario que vengan en ayunas, pueden tomar mate, té, café, algunas galletitas. Lo importante es que no vengan en ayunas, más que nada. Lo que nosotros invitamos a que toda la gente se acerque a donar voluntariamente. No solamente cuando se trata de lo que es la reposición, sino que también hay mucha gente que está necesitando. Hay papás, hay mamás, hay abuelos que están esperando una transfusión o están esperando esos donantes. Hoy es Brian, pero siempre, ¿no es cierto?, tenemos a alguien que está esperando. Gracias por ver el video.